Paso en el chat. Ok. Voy a cerrar el micro a ti también, José, ábrelo. Ahora. Vale, y ahora te doy a ti el control y luego tú me lo devuelves. Vale, perfecto. Ok, tengo yo el control entonces, ¿no? Tienes todo el control para compartir pantalla, ahora tú le das ahí que hayan varios hospedadores y me das el control para ir haciendo mute, si no, no podré. Vale, genial. Ok, pues dame un segundo, uno, dos, tres, y empezamos en 30 segundos. Coño, bórralo, graba. Ya lo mandé. Graba. Ok. Vale. No puedo mutear porque tienes todo el control, ¿eh? Ah, vale, vale. Voy a mutear. ¿O te encargas tú de mutear a todo el mundo? No, no, no. Ajá, este es un gozo. 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 Hola, Glenn. Hola. Te muteo, ¿vale? Dale, sí. Ok. Lo único, Santa, porfa, desmuteate tú porque a ti sí que te necesito con la voz como la de Fran Sinatra. Vale. Pero necesito que me dejes el control, si no, no puedo, no puedo hacer nada. No, no, no. El control lo tengo yo, pero tú te desmuteas solo, ya está. Vale, ya estoy, estoy desmuteado. Hola. Bueno, muy buenas noches. Es un placer, voy a mutear aquí a todo el mundo, Santa está grabando ya. Es un placer estar aquí nuevamente con vosotros. Yo quería, públicamente, quería dar las gracias tanto a Santa como a Moisés que me han hecho la cobertura estas semanas para que no falláramos en los webinars de los miércoles y los domingos. Y, bueno, realmente es muy difícil hacer los webinars cuando estás en aeropuertos, en hoteles y en un montón de, pues, reuniones. ¿Ok? Entonces, hoy es un webinar súper especial. Hablaré sobre el viaje de Tokio. Hablaré sobre el viaje a Indonesia en plan express. Obviamente hablaré del problema de seguridad que hemos tenido en Big Club Network. Hablaré un poco sobre liderazgo y noticias importantes. Noticias importantes que, bueno, que me he enterado en esta última semana. ¿Ok? Entonces, si se escucha bien, dicen que se escucha bajito. Se escucha bien, ¿eh? Se escucha bien. Vale, gracias, Santa. Pues, si se escucha bien, uno, dos, tres y arrancamos. ¿Vale? Entonces, vamos por partes. Pues, posiblemente voy a compartir la pantalla para que... Share screen. Vale. Punto número uno. Vayamos a bigclubnetwork.com y ahora tenemos este mensaje. ¿Ok? Entonces, lo voy a leer en... Lo voy a leer en inglés y lo voy traduciendo al español. Bueno, recientemente hemos descubierto una de nuestras plataformas utilizada en Big Club Network. Ha sido atacada utilizando una vulnerabilidad en el sistema. Voy a poner aquí un mute. Porfa, toda la gente que entre, si pone mute me ayudaría un montón. ¿Vale? Gracias. Uno de los accesos a Big Club Network ha sido vulnerado. La página web principal, porque obviamente comprenderéis que Big Club Network tiene una web principal, pero después tiene varias páginas web. La web principal no ha sido comprometida, pero esta tercera plataforma usada por nuestros desarrolladores, pues sí ha sido comprometida. Este viernes, los que nos atacaron, los hackers, pudieron inyectar una aplicación que sencillamente monitoriza lo que está pasando dentro de Big Club. Entonces, nosotros hemos descubierto este software que había instalado de forma muy rápida y les cortamos. Y esto... Pero sí que accedieron a, digamos, a una de las cuentas, no de las cuentas nuestras, sino de las cuentas de la página web. Entonces, para poder verificar que todo esté bien y cambiar los procedimientos de seguridad, nosotros hemos decidido dar de baja, o sea, poner offline la página web de Big Club Network por algunos días. Creemos que planificamos para que esté todo listo entre el 19 y el 20 de diciembre. Es decir, si mañana, si no me equivoco, es 18, efectivamente, pues esto estaríamos hablando de martes o miércoles. Entonces, nosotros estamos comprometidos con aportar la mayor seguridad a nuestros miembros y básicamente abordar este incidente de seguridad de la mejor forma posible. Y entonces, vamos a aprovechar este parón offline para meter mayor medidas de seguridad. Gracias, Big Club Networking. Entonces, no sé si la traducción ha sido perfecta, pero yo una cosa que quiero hablar hoy... Claro, yo vengo con un grupo de personas que nos fuimos a Tokio. Venimos del lanzamiento de CoinPay. Venimos... Yo vengo personalmente de estar cuatro días en casa de Ross, que es el fundador. Ahora os contaré cosas muy confidenciales que me ha contado. Las contaré hasta el punto que pueda. Mi nivel de creencia, que ya era alto, y os diré por qué con cosas muy concretas. Mi nivel de creencia es brutal. Y claro, yo llego a España ayer, bueno, anteayer. Y efectivamente, a mí obviamente me afecta que la página web esté caída, porque yo tengo que comprar robots, vosotros tenéis equipo, yo tengo también equipo. Entonces, mi reacción ha sido... Ah, ¿qué ha pasado? Ha pasado algo. Le he escrito a Ross y Ross me ha dicho... Man, shit, they got into the website. O sea, lo que me dijo es... Hey, hermano, alguien ha instalado un software y han entrado en la web. Claro, cuando a ti te dicen eso, obviamente sientes un poco de pánico. Pero, por ejemplo, yo quiero que sepáis que en los webinars míos se ve... Yo tengo más de 200 mil dólares dentro de BitClub Network. Y cuando Ross me dijo que la web la habían hackeado, yo me fui a tomar un café. Es decir, los bitcoins no están dentro de la página web. Los bitcoins están en un monedero frío. Y si nos atacan es porque somos una empresa legítima y es porque ahora los hackers están hackeando a Kraken, a Poloniex, a Coinbase. Están hackeando absolutamente todo lo que tenga que ver con bitcoins. Porque un bitcoin, señores, vale lo que vale un año de trabajo de una persona de clase media. Una persona de clase media gana 20 mil euros al año y el bitcoin está en 20 mil dólares. Entonces, una cosa que tenéis que tener claro es estamos en el mundo bitcoin y el mundo bitcoin lo van a intentar hackear. La gente que sea pardilla le van a robar los bitcoins y la gente que realmente es muy buena va a tener los bitcoin monederos fríos. Entonces, cuando tumban la web de BitClub Network yo esto lo he vivido varias veces. He vivido bajones de 24 horas de 48. Jamás he vivido un bajón de 3, 4 días. Pero lo que tenéis que pensar como líderes de equipo es, vale, somos personas tan codiciadas. BitClub Network es una empresa que tiene tanto bitcoins tiene 28 mil bitcoins dentro. Obviamente no en la página web. Hemos minado más de un billón de dólares. Hemos minado 60 mil bitcoins. Es normal que nos ataquen. Y lo único que han hecho es, tumban el servidor. Vale, perfecto. Entonces, estamos en el ojo de mira y siempre vamos a estar en el ojo de mira. Entonces, yo he recibido algunos mensajes de José, ¿qué está pasando? Ese mensaje es perfecto. ¿Qué está pasando? Que nos han atacado la web y han conseguido tumbar la web. Pero no han conseguido ni tumbar la empresa ni han conseguido acceder a bitcoins. Entonces, no, pero es que, claro, la gente se pone nerviosa. O sea, el liderazgo, cuando BitClub Network funciona bien, el bitcoin sube y todo el mundo está contento, ser líder es muy fácil. Pero cuando alguien nuevo, porque yo tengo personas nuevas que también han entrado ayer y anteayer, de hecho, no han entrado. Yo les he comentado acerca de BitClub Network y lo único que ven es que la web está caída. Hay gente que dice, ah, como pidiendo disculpas. No, mira, el mundo del bitcoin, yo empiezo a educar a la gente. El mundo del bitcoin es metálico, digital, es efectivo, es cash. Y nosotros tenemos tantos bitcoins que nos atacan todos los días. ¿Ustedes creen que BitClub Network la atacan cuando cae? BitClub Network la atacan 20, 30 veces al día. Y una vez, cada tres meses, nos tumban. Entonces, o sea, tenéis que también un poco, o sea, tenéis que estar firmes, tanto con la gente que está en BitClub, que tiene un robotito, dos robotitos, como la gente nueva. Y cuando a ti te ven tranquilo, no pasa absolutamente nada. Sí que me fastidia que obviamente no podemos meter robots. O sea, a mí me fastidia que esto ocurra. Pero señores, que no se os olvide nunca esto. Si esto fuera una plataforma pirata, estas cosas no pasarían. BitClub Network tiene problemas reales porque es una empresa real. Por ejemplo, la minería, vais a ver cómo se va a ir para arriba. Pero en la minería, en los últimos tres meses, ha estado baja porque estamos desenchufando máquinas y conectando máquinas nuevas. Entonces, BitClub Network es una empresa real con problemas reales, con resultados reales. Y el otro día, cuando estaba hablando con Ross, os puedo contar cosas súper interesantes. Mira, al inicio BitClub Network, cuando el Bitcoin estaba en 200 dólares y en 500 dólares, que fue cuando yo entré, claro, yo todavía no ganaba tanto. Pero los grandes líderes de BitClub Network se quejaban que los líderes de Bitcoin, de ChristoMittercoin, o sea, los líderes de las estafas piramidales que han petado, ganaban mucho más que los líderes de BitClub Network. Y Ross le decía, tranquilos, que el Bitcoin está en 500 dólares y que vais a ganar mucho dinero. Han pasado dos años, o casi un año, porque lo único que ha pasado es un año, el Bitcoin se ha ido de 500 a 20 mil y los que son mega monster, incluso los monsters, somos millonarios. Entonces Ross decía, la gente en lo que falla es en el análisis fundamental. Yo hoy voy a explicar el cómo el cómo el cómo Ross veréis que es imposible que se caiga BitClub Network y que el riesgo que tenemos es absolutamente cero. Y lo voy a explicar cuando empiece la parte de Japón y la parte de Indonesia. Pero el primer mensaje que querían lanzar hoy es señores, nos han atacado, han tumbado la web y van a aprovechar que la web está caída para hacer mantenimiento de seguridad. ¿Qué grave hay en esto? Solo veo una cosa grave y es que durante cuatro días no podemos meter robots. Pues sí, eso lo veo grave, pero si pensamos en el futuro de la empresa, la empresa la atacan todos los días. Lo que pasa es que cuando la atacan y no hay éxito en el ataque, obviamente no nos entramos. Nos entramos cuando atacan y tienen éxito. Pero si el éxito es tumbar el servidor, pues oye, chicos, pues fenomenal. ¿Ok? José, si fija la empresa importante del mundo gracias a nosotros. Efectivamente, totalmente lo que dice Peeble y estoy de acuerdo. ¿Ok? Bien. Punto número uno. Estar relajados. Ya el 19 y el 20 ponen esto otra vez en marcha y se acabó. También he recibido un par de mensajes de personas que dicen ¡Joder! ¿Pero por qué B-Club Network no lanza un comunicado, no pone algo en la web como lo que acaban de hacer? Chicos, yo he vivido cuatro días con Ross. Ha sido, ahora contaré, ha sido súper interesante. Cuando detectan que un hacker ha entrado en B-Club Network, ¿tú qué crees que es lo último que se le ocurre a Ross? Tranquilizar a su gente. Es lo último que se le ocurre. Porque lo primero que se le ocurre es vamos a proteger B-Club Network. Ya está. Entonces, sí que es cierto que ya, pero, joder, pero podrían, sí, sí, podrían poner un banner, joder, por supuesto, y podrían mandarnos un lazo también. Vale. Voy a poner mood. Vale. Podrían, podrían ponernos un lazo, pero, yo os contaré cómo es el estilo de vida de Ross y es la persona. O sea, yo le conocía como, obviamente, como C-O-B-Club Network, yo le conocía como una persona que ha hecho algo enorme, pero, él, digamos, lo que le importa a nuestro éxito es brutal. O sea, hay mucha gente queriendo comprar los 58 millones de dólares en robots. O sea, un árabe, un tío de Abu Dhabi, yo quiero todo. Dice, no, yo no quiero que una persona que ya sea millonaria se haga más millonaria. Yo quiero que personas particulares, normales, se hagan millonarias. Y, yo os digo, o sea, Ross ya no necesita más dinero. No está haciendo esto por dinero. Y el pobre hombre se estresa cuando tumban la web. Entonces, esta vez, después de cuatro días con Ross, sí le voy a defender porque efectivamente en una empresa la comunicación es importante lo que queráis. Pero yo lo único que quiero saber es que nuestros robots y nuestros bitcoins están a salvo. El resto, a mí me da igual. ¿Qué esta empresa podría ser mejor? Pues oye, igual sí. Pero yo lo único que me interesa es que los mineros míos y vuestros mineros están a salvo y que mis bitcoins y vuestros bitcoins están a salvo. El resto, me da igual. Que alguien, es que José, es que jode, yo tengo cuatro meses detrás de un tío y casualmente hoy decidió entrar a BitClub Network y la página está caída. Pues oye, chicos, vamos a ver tu habilidad de líder para ver cómo solventas esto y que tú le digas a ese líder, oye, mira, esto es tan brutal que nos atacan todos los días, los bitcoins ni siquiera están en la plataforma, estamos 100% seguros y la web se cae de vez en cuando porque somos el ojo, estamos en el ojo de mira. ¿Ok? Entonces, eso es un poco, eso es un poco lo que está pasando con con BitClub Network. No voy a hablar más de este tema porque tengo temas mucho más interesantes donde realmente quiero dedicar el tiempo porque es donde está el potencial de lo que nos va a pasar a todos los que confiemos en BitClub Network. ¿Vale? Entonces, pero sí que voy a buscar mi cargador porque yo tengo mucha energía pero mi Mac tiene menos energía que yo. Entonces, voy a buscar el cargador y arranco con todo lo que os quiero contar acerca de Tokio BitClub Network 2018 y Indonesia que fue la verdad que fue bastante especial el que el que Ross pues me invitara a pasar unos días con él donde aprendí muchísimo. O sea, no os imagináis lo que aprendí de Ross y lo que aprendí de Yoshi que es el dueño de BitMain que estuvo con nosotros. Yoshi Goto. Entonces, ya tengo batería. Vale. Entonces, empecemos con voy a buscar aquí en Facebook vale, voy a poner esta foto de aquí. Entonces, creo que se ve mi pantalla decirme a alguien aquí en el chat si se ve la pantalla. Si te ve bien, perfecto, alto y claro. Vale, genial, gracias Santa. Entonces, chicos, varios puntos tengo yo para el día de hoy. El primer punto lo voy a poner aquí en el chat porque tengo como 10 cosas que contaros en el día de hoy. El primer punto es BitMain. ¿Ok? Vale. Cuando nosotros estuvimos en Tokio estaba Yoshi, que Yoshi que Yoshi es el dueño de BitMain que es el fabricante de las máquinas. Y la producción total de máquinas de BitMain ahora mismo ronda entre 58 y 60 millones de dólares que producen cada mes. y BitMain está vendiendo el 100% de las máquinas a BitClub Network. De hecho, estábamos en Japón, nos íbamos a Indonesia y Yoshi tenía que ir primero a Taiwán y le dice Ross, ¿a qué vas a Taiwán? No irás a vender máquinas a nadie, ¿no? No puedes vender máquinas a nadie, solo a BitClub Network. Entonces, lo que ha pasado en los últimos meses es que Yoshi ha visto el potencial que tiene BitClub Network y él ha visto que si apoya a Ross, no solo Ross puede cambiar la vida de muchísimas personas, sino que pueden construir las naves en Islandia más grandes de GPU del planeta. Entonces, Ross ha firmado un contrato, esto es brutal, Ross ha firmado un contrato de exclusividad con BitMain en el cual BitMain hay cosas confidenciales que no os puedo contar, ¿vale? Pero ahora Yoshi forma parte de BitClub un cachito muy pequeño y a cambio Yoshi no le vende máquinas a nadie que no sea BitClub Network. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Que la escasez de robots de Bitcoins desaparece. Tenemos en los próximos 100 años podemos comprar robots de Bitcoins. Entonces, señores, solo con lo que está pasando con el Bitcoin 15.000, 16.000, 17.000, 18.000, 20.000. Todas las personas que ahora están viendo 0.00054, es que los robots minan poco. Señores, esto con el Bitcoin en 50.000 van a ser 200 dólares al día. Lo que pasa es que a la gente le falta visión y hoy hablaré de una cosa que se llama la formación de Tokio. Yo di una formación en Japón donde pasó algo espectacular y lo voy a contar hoy. Entonces, ya antes yo decía los robots de GPU van a ser muy rentables pero los robots de Bitcoin se están acabando. Los robots de Bitcoin ya no se van a acabar. Ahora bien, la capacidad de producción de Bitmain sigue siendo limitada. O sea, que puede que la cantidad de robots que hay en enero y en febrero puede que la cantidad de ese mes sea limitada. Pero ya no se van a acabar. a los robots. William dice te juro que me dan ganas de gritar, saltar, llorar, de estar en un proyecto de este tamaño. William, totalmente de acuerdo contigo. Hay personas que estarán mirando esto y dicen ah bueno, vale, exclusividad de Bitmain. Tío, no has entendido nada, macho. Tú sabes lo que es tener a los mayores fabricantes que solo te va a vender a ti. Y el punto número dos que ya lo habíamos dicho es network que estaba empezando tú, José, que yo no puedo. De GPU. Pero es que ahora es Yoshi el que está ayudando a Ross a montar la fábrica. De hecho, la fábrica la montan en Islandia para poder ensamblar los robots y ahorrarnos los desplazamientos y básicamente Yoshi se muda. Yoshi vive en Japón pero déjame poner el mute. Yoshi se muda a Islandia y básicamente junto con Matt que es como el jefe de operaciones de BitClub van a montar el centro más grande del planeta de minería de GPU y de minería de Bitcoin. Con lo cual solo con la minería de Bitcoin y con la minería de GPU aquí tenéis negocio para los próximos X años. O sea, que el que no llegue a Monster y a Mega Monster es porque no le dio la gana. Así de claro. Porque yo he participado en muchísimos proyectos yo he sido comercial toda mi vida y a mí siempre me ha costado vender cualquier cosa. Hay que convencer hay que explicar. Señores, aquí vendemos máquinas que imprimen dinero. El que no sepa vender esto no va a poder vender nada. O sea, esto se vende literalmente solo. ¿Ok? Entonces, ese es el punto número uno. ¿Ok? El punto número dos del día de hoy que es importantísimo es cuando tú llegas a Mega Monster a ti básicamente tú puedes escoger el día para visitar la fábrica de Islandia. Yo, gracias a pues el trato tan especial que tengo con Ross, yo estoy bastante cerca de Mega Monster ya y a mí ya me están tratando como Mega Monster. De hecho, tuve el placer que me invitaron a la cena de Mega Monsters en Tokio tuve el placer de que me invitaran a Casa de Ross durante cuatro días y eso me permitió hacer bastante piña con Yoshi. Entonces, básicamente a todo mi equipo nos van a abrir las puertas de Islandia cuando queramos y lo único que hay que hacer es avisar con dos meses de antelación. ¿Ok? Entonces, lo lo comunico aquí por primera vez el 16, el 17 y el 18 de febrero nos vamos a Islandia. ¿Ok? Yo todavía estoy pensando muchas cosas, muchas ideas que tengo pero es que estoy intentando terminar el 2017 y desde el 27 de diciembre al 10 de enero voy a contactar a algunas personas muy concretas para poner en marcha el plan de Islandia y obviamente meterle un apretón al reto de los 100 bitcoins en 180 días porque ese es un proyecto que se puede hacer. Entonces, entre el 27 y el 31 de diciembre entre el 27 y el 31 de diciembre yo voy a hacer unas llamadas a las personas que yo creo que tienen el potencial de llegar a Monster. ¿Ok? Si recibes una llamada mía entre el 27 y el 31 pues genial. Si yo no te llamo es porque considero que no tienes el hambre suficiente para llegar a Monster. ¿Ok? Obviamente yo me puedo equivocar. ¿Quién soy yo para decir si tú tienes el hambre o no? Pero yo veo la intensidad con la que trabajan algunas personas y a esas personas yo lo que les voy a proponer es lo siguiente. Yo le pedí un consejo a Ross y el consejo a Ross fue Ross a Ross le llegan muchos mensajes de Mega Monster y de Monster que dicen tío gracias macho por haberme ayudado a conseguir la libertad financiera y le llegan tantos mensajes de líderes de Big Club Network y obviamente yo estaba agradecido no solo que me invitar a su casa sino que me enseñara pues como es cuatro días con Ross o sea que es un ser humano súper mega normal pero realmente me di cuenta que lo único que quiere es que personas como los que estáis aquí literalmente nos dediquemos a ayudar a muchas personas por eso el otro día en el webinar yo decía dejar de perseguir el dinero y empezar a ayudar a personas entonces Ross me dio este consejo me dijo identifica identifica a los Master Builders lo voy a poner aquí a los Masters Builders entonces yo que voy a hacer yo públicamente os digo cuál es mi plan yo voy a llamar a todos los Master Builders que existen ahora mismo uno por uno y vamos a trabajar durante dos meses para llevar a Islandia a tres tipos de personas prestar atención cuando tú vas a Islandia lo único que te sirve es para tú coger fe y coger creencia y obviamente vienes con vídeos y con fotos y le dices a toda la gente lo que has vivido en Islandia pero realmente a Islandia no hay que ir solo a Islandia hay que ir con tres tipos de personas punto número uno hay que ir sin ningún orden particular estos tres perfiles son muy importantes a Islandia hay que ir con inversores gente que puede comprar 400 mil euros en robots medio millón de euros en robots ¿por qué los inversores son importantes? porque los robots están dando entre un 5 un 10% de rentabilidad al mes y un inversor que no sabe conectar estas máquinas que le llevas a Islandia y que ve que esto es una fábrica que genera dinero un inversor potente puede ayudarte a llegar al volumen porque para ser monster tienes que tener 2 millones de dólares y para llegar a mega monster hacen falta 10 millones entonces hay que llevar a inversores a Islandia lo segundo que hay que llevar es a networkers networkers profesionales hay gente que está dejándose la vida en empresas que venden productos que ya están caducos ¿vale? no quiero mencionar ninguna empresa en particular pero hay líderes muy potentes en plataformas que son pirámides en empresas de producto que realmente fueron muy buenas pero se han quedado un poco atrás y estos networkers si tú les llevas a Islandia les cambiaría absolutamente toda la visión porque sabemos que en Big Club cobras en Bitcoins la red está 100% activa porque es una red de robots y estamos en una tecnología que es súper mega puntera y que todo el mundo está hablando de ella entonces es importante llevar a networkers profesionales a Islandia y el tercer perfil que hay que llevar es a los miembros activos de tu equipo pero miembros activos de verdad o sea el que se está dejando la piel el que está conectado aquí hoy el que se ve mis webinars y no el que está no es que el minero no sé qué no 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 o sea yo quiero que los master builders que están en mi equipo y la gente que tiene el potencial de llegar a master builder quiero ayudarle para llevar estos tres perfiles y el viaje a Islandia no va a ser un viaje de ir ver la fábrica y ya está no yo voy a alquilar unas salas de formaciones en Islandia vamos a ir dos días antes vamos a hacer una formación desde arriba hasta abajo absolutamente sobre minería sobre criptomonedas sobre absolutamente todo vamos a ir a ver la fábrica con Yoshi y obviamente vamos a ir al Blue Lagoon como siempre y haremos también un día de excursión posiblemente a ver osos polares o algo así entonces no es un viaje como históricamente hemos hecho a Islandia en el cual ves la fábrica y vas al Blue Lagoon y ya está sino que va a ser como un viaje donde va a haber un componente formativo sobre cómo invertir en criptomonedas todo lo que necesitáis saber de minería y todo lo que necesitáis saber de Victim Network vamos a ver la fábrica va a estar Yoshi con nosotros va a estar Ross y viene el equipo de Japón y viene el equipo de España bueno de España mentira no de España viene el equipo de Japón y viene todo mi equipo que está en Colombia en México en Perú en España y en muchas partes entonces yo estoy hablando o sea yo lo que quiero es trabajar con pocas personas pero yo quiero trabajar con las personas que realmente quieren ir a Monster rápido ¿por qué? hay una cosa muy importante para para las personas que estáis desarrollando este negocio sabéis y lo pongo voy a compartir aquí el webinar de hoy es un poquito largo pero es que hay mucho que contar ¿vale? así que tardaré un poquito más unos 20 minutos o así media hora más ¿vale? entonces vale para llegar a Builder ¿vale? necesitáis como mínimo 16 robots la Master más 5 directos más los binarios activados para ProBuilder necesitáis tres Builders o sea necesitáis Builder 1 Builder 2 y Builder 3 ¿ok? ahora para las personas que están haciendo Builder y ProBuilder los bonos más atractivos es el bono directo y es el bono de los ciclos o el bono binario ¿ok? ahora cuando dais el salto de ProBuilder a MasterBuilder ¿vale? MasterBuilder es cuando tienes dos ProBuilders este salto es un poquito más fácil o sea que todas las personas que están en en ProBuilder el salto de ProBuilder a MasterBuilder es yo no quiero decir fácil pero digamos que es un poco más fácil aprovecho para felicitar no sé si están conectados aquí las personas pero el liderazgo que está habiendo en algunos equipos es brutal y algunas veces falta el tiempo esto va tan rápido que falta el tiempo para felicitar a todos los Builders ProBuilders y MasterBuilders que hay en el equipo de Big Club Network no sería muy elegante por mi parte mencionar a unos y a otros no pero sí que es cierto que en las últimas semanas muchas personas han conseguido el rango de MasterBuilder ¿vale? hay personas o sea en el es que no quiero decir nombres porque seguro me voy a equivocar y seguro me voy a dejar alguien fuera pero en el equipo de Israel hay varios MasterBuilders que están apareciendo en el equipo de Dani y Susana hay MasterBuilders que están apareciendo gente que viene con mucha fuerza el trabajo que está haciendo Santa es sencillamente espectacular el equipo que está haciendo el esfuerzo el liderazgo que está habiendo en el equipo de Rixio es sencillamente espectacular entonces yo tengo mucha cercanía con Sofía Liseras que ha llegado a MasterBuilder no quería mencionarla solo a ella porque también Guillermo Christian Suter mucha gente del equipo de Santa hay mucha gente que ha llegado a MasterBuilder y la verdad es que hemos ido tan rápido que no he tenido el tiempo de felicitaros a todos hemos estado en Dubai hemos estado en Tokio sabéis que para mí ha sido un año en el cual he viajado mucho y voy a mucha velocidad y algunas veces cuando vas a velocidad se te escapan los detalles y los detalles son muy importantes así que desde mi corazón las criptomonedas es una oportunidad para capitalizarnos de forma tan rápida que yo no estoy muy preocupado ni por los rangos ni por los pines ni por dar una palmadita a nadie y decir oye buen trabajo yo creo que realmente aquí el que lo ha visto o sea que corra por su vida ¿vale? yo sé que hay personas que dicen joder yo llegué a ProBuilder y nadie me felicitó chicos yo llegué a Monster y os juro que fue como venga Monster venga sigamos ¿no? a mí David me dio una palmadita aquí y me dijo venga ¿para cuándo me llega Monster? le dije cabrón joder felicítame entonces en esta empresa en Big Club Network esto va tan rápido que sí que es cierto que yo creo que deberíamos de detenernos un poco y de celebrar a toda la gente que ha llegado a Builder y a toda la gente que ha llegado a ProBuilder y a toda la gente que ha llegado a MasterBuilder y en breve en España en Latinoamérica veréis a muchos Monster porque hay hay mucha gente que está muy cerca de llegar a Monster entonces yo he tomado la decisión de obviamente seguir aportando valor con los webinars de los miércoles y los domingos este es mi compromiso y cuando no pueda pues realmente le doy las gracias a Moisés porque sin Moisés hay muchas cosas que no podrían ser posibles y a Santa también que es digamos mi compañero de batalla y seguro que hay líderes que se me están olvidando segurísimo así que pido perdón lo que sí os quiero decir es que de cara al primero de enero del 2016 yo voy a escoger de forma muy selecta el grupo de personas que quiero que llegue a Monster rápido si tú eres una persona que no recibe mi llamada pero realmente se quiere dejar la piel por favor ponte en contacto conmigo y dice oye José yo quiero llegar a Monster no me dejes atrás yo quiero estar contigo ¿vale? pero sí que es cierto que volviendo al mensaje que quería dar es en las próximas dos semanas yo voy a ensamblar el plan para el 16 17 18 en Islandia y posterior a Islandia vamos a hacer el viaje de incentivo de liderazgo que será o en Cancún o en Dubái ¿vale? esto estamos un poco cocinando qué hacer ¿ok? bien volviendo al punto que quería decir es cuando llegas a Master Builder que tienes dos Pro Builders obviamente la gente que llega a Master Builder ya es gente que empieza a ganar dinero y tú dices bueno mi próximo paso es conseguir a tres Master Builders para llegar a Monster o sea para llegar a Monster hacen falta tres Master Builders esto parece que no tiene mucha prisa pero hay una cosa que es muy importante en el en el programa de compensación el Matching Bonus que es cuando una persona de tu equipo gana 200 dólares tú ganas 10 dólares en el en el programa de compensación básicamente en Builder a ti te pagan Matching Bonus a tantos niveles pero claro esto de repente en profundidad se va haciendo bastante ancho y esto fue lo que yo no entendí hasta que me pasó entonces cuando tú eres Master Builder el Matching Bonus llega creo que hasta el nivel 6 y tú estás tranquilito trabajando tu Master Builder para llegar a Monster de forma tranquila y lo que no te das cuenta es que estos cuatro niveles o sea estos cuatro niveles que son tremendamente en profundidad aquí te estás perdiendo 10 dólares por casi 360 personas porque cuando tú eres Master Builder ya tienes una estructura importante entonces la gente que llega a Master Builder y no se mueve rápido puede estar dejando de ganar 3.600 dólares al día o sea cuando tú te das cuenta que pudieras estar ganando 3.600 dólares al día solo de Matching con el el bono directo con los ciclos del binario entonces es muy importante pasar de Master Builder a Monster y como yo sé lo que los Master Builders están dejando de ganar por eso vamos a poner en marcha el viaje express a Islandia para que las personas que están en Minero en Builder en Pro Builder o en Master Builder se muevan rápido y vayamos a Islandia con un equipo de personas que cuando vuelvas a Islandia apoyando a esa gente puedas llegar a Monster lo antes posible entonces perdonen que hoy esté elaborando las ideas un poco así muy extensas pero la primera idea es tenemos robots de forma ilimitada no pierdas la oportunidad de tu vida y la segunda idea es vamos a hacer el viaje a Islandia 16, 17, 18 no de cachondeo ni para ver la fábrica vamos a preparar ese viaje para que ya vayas tú ahí con tu equipo de Master Builders o sea vas a ir ahí con la gente algunos que ya estén en Master Builder y otros que quieran llegar a Master Builders porque no tenemos tiempo ni para ir lento tenemos tiempo solo para dedicar a las personas que quieren hacer esto rápido ¿ok? ese es el punto número 2 bien speech de GPU ese es el punto número 3 ¿vale? voy a leer aquí en el chat hay muchos Whatsapps de gente yo quiero yo quiero mandarme un Whatsapp ahora mismo ¿vale? diciéndome José llámame la semana que viene porque quiero llegar a Monster ¿vale? veo ahí Monono no tengo ninguna duda que lo va a conseguir ¿hay una sala de Whatsapp o Telegram para inscribir a los nuevos socios o prospectos? vale yo creo que cada quien tiene que ir creando sus equipos yo estoy preocupado porque descanses un poco necesitamos 100% gracias Oscar Oscar a mí me quiere un montón yo la verdad es que necesito descansar pero bueno tengo mi último viaje a Estados Unidos una semana y ya realmente me vengo a Bilbao dos semanas enteras para planificar el viaje de Islandia con todas las personas que realmente se tomen esto en serio Rixio dice que esto es estrés del bueno totalmente de acuerdo y Roberto pone el enfoque y la pasión para lograr los resultados te lleva a ser muy profesional que uno no piensa en celebrar el éxito porque lo que mira es trabajar enfocado en llegar a Mega Monster totalmente de acuerdo con Roberto en este momento hay que celebrar yo me apunto a trabajar contigo ayúdame a ser Builder Pro Builder desde México wow brutal genial Roberto llámame la semana que viene bueno genial ok veo gente también en Valladolid fenomenal continúo con el webinar speech GPU entonces chicos hay una cosa muy importante que yo algunas veces he contado en mis formaciones y que Ross me hizo ver de una forma un poco diferente y es la siguiente prestar atención que esto esto me lo contó Ross y dije ostras si tiene más razón que vale una cosa que vosotros tenéis que decidir es si queréis reaccionar al mercado o anticiparse al mercado por lo general en el mundo cripto lo que está pasando es que la gente está reaccionando mierda ahora los robots van bien ahora quiero robots a los robots más mal ahora no quiero robots a no sé qué sube serio a sube serio o sea la gente lo que está es viendo lo que pasa y reaccionando y Ross lo que dice es que la gente se está perdiendo lo más importante lo explico en criptomonedas tú puedes hacer un análisis técnico bueno tengo atención chicos que esto yo sé que es tarde en la noche yo no sé de dónde saco yo la energía pero yo tengo energía hoy y quiero que entendáis esto tú para saber tú para ganar dinero en cripto tienes que saber hacia dónde va esto hacia dónde va el dinero la gente la gente que se entere de esto qué es lo que va a comprar porque yo quiero ser dueño de lo que la gente vaya a comprar entonces una forma de ganar dinero con cripto es hacer un análisis técnico es decir hacia dónde va esto en punto de vista análisis técnico de gráficas trading vale lo segundo es hacer un análisis fundamental que aquí yo estaba un pelín confundido el análisis fundamental es cuando a ti te dicen oye Monero va a lanzar una noticia importante en febrero mierda ok entonces yo compro más dinero Ethereum entonces en base a las noticias obviamente las noticias hacen que los mercados se muevan pero hay un punto número tres que es lo que Ross me hizo ver que es realmente lo que él dice es el análisis fundamental de verdad ok entonces cuál es la diferencia entre las noticias y el análisis fundamental y esto fue lo que yo dije wow vale perfecto mirar en la gráfica de la normalidad es lo que te dice que obviamente pues cuando tú quieres la gente joven está aquí la gente adulta está aquí y la población un poco de 30 a 40 años está aquí la curva de la normalidad explica básicamente donde están las masas entonces hay una cosa súper importante que es los visionarios la gente que compró el bitcoin en 50 en 200 dólares son visionarios después están los early adopters que es la gente que se aventuró a comprar máquinas hace dos años después está la masa temprana que es la gente que dice bueno ostras esto el bitcoin está en mil parece que va bien después está la masa tardía que son los que solo hacen algo cuando aparece en tele 5 o en antena 3 y después están los laggers que es o sea el mítico que no va a comprar bitcoins nunca y que le está dando rabia que el bitcoin va a 20 mil y que él no tiene nada y este es el que dice el bitcoin es una burbuja el bitcoin dice tonterías vale entonces Ross a mí me hizo me hizo ver algo que que es realmente averigua hacia dónde va el mundo y llega ahí primero entonces realmente quiénes son los que mandan en esta industria mandan los mineros los mineros fuertes entonces el bitcoin ahora mismo donde donde lo pondría es en esta gráfica a ver qué cosas en el chat vale ok entonces el bitcoin en mi opinión el bitcoin está aquí el bitcoin está en la masa tardía el bitcoin ya llegó aquí en España llegó a tele 5 antena 3 hay un periódico en el país vasco que se llama el gara que es un un periódico que bueno creo que lo leen pocas personas y el bitcoin ya apareció en el gara y apareció o sea el bitcoin está en todas las noticias nosotros estábamos en Japón y ya estaba en la televisión el bitcoin el bitcoin es algo que la gente lo quiere comprar en 20 mil y por eso coinbase está petado kraken está petado por eso está todo absolutamente saturado vale la gente que compra bitcoins cuando compra bitcoins la gente que dice ostras y se puede minar bitcoins entonces la minería de bitcoin se encuentra aquí la minería de bitcoins empieza a estar en la masa temprana por eso yo creo que si vosotros os ponéis las pilas podéis llegar a monsters ya no hablo de mega monsters hablo de monsters o master builders porque ahora cuando yo empecé era muy difícil vender robots pero ahora la masa temprano la masa temprana no quiere bitcoins a 20 mil quiere bitcoin a 500 dólares entonces la oportunidad de llegar a monster está aquí y obviamente pues habrá gente que comprará un 0.01 pero comprar bitcoins ahora la idea más interesante es comprar robots porque cuando la gente saca el precio de un robot tiene toda la lógica invertir en robots vale ¿qué están haciendo los early adopters? los early adopters están comprando las altcoins o sea si vosotros os dais cuenta gente que está descubriendo Coinbase o gente que está descubriendo el mundo de las criptos ¿qué es lo que está comprando? la gente los early adopters están comprando pues Ethereum Litecoin Dash Zetacash y Monero eso es más o menos lo que está comprando la gente y realmente la minería de GPU es ahora mismo es para visionarios ¿por qué? porque la minería de GPU ahora está muy lenta porque pues estamos conectando las máquinas y porque BitClub Network va a ser la minería de GPU más importante del planeta ¿qué me dice Ross? la gente por lo general tiene lo que ya es popular es decir esto que está aquí es perdón esto que está aquí es desconocido ¿vale? y es barato esto cuando ya está por aquí esto es conocido y es muy caro entonces lo que Ross dice la gente cuando el GPU empiece a chutar fuerte la gente va a querer comprar robots de GPU pero es mejor por el tema de los 30 días que hay que esperar por la subida de monedas tan drástica que va a haber dice Ross el que va a ganar dinero en BitClub Network es el que sea capaz de vender máquinas de bitcoins a la masa temprana y a la masa tardía y el que sea capaz de implantar un parque de robots de GPU a gente que de momento la minería está no es muy rentable pero nosotros sabemos lo que va a pasar con las criptomonedas entonces ¿qué quiero decir yo con esto? lo que quiero decir es lo siguiente pensar en lo siguiente mirad esto que está aquí es bitcoins esto que está aquí es Ethereum esto que está aquí es Monero esto que está aquí es Takash y esto que está aquí es Litecoin esto lo voy a poner aquí esto es Bitcoin esto es Ethereum esto que está aquí es Monero esto que está aquí es Zeta Cash y esto que está aquí es Ethereum Classic ¿ok? si yo trazo una línea más o menos aquí ¿vale? y digo que esta línea es la línea de los 1200 dólares de valor ¿vale? viene la pregunta ¿dónde está Bitcoin ahora? Bitcoin ha hecho esto Bitcoin llegó a 1200 bajó estuvo un rato en 200 bajó a 500 y de repente Bitcoin ha hecho esto a 20.000 ¿ok? perfecto ¿qué ha hecho Ethereum? Ethereum estuvo en 7 dólares por un tiempo y ha subido y ahora se encuentra por aquí en 500 ¿ok? ¿qué ha hecho Monero? Monero más de lo mismo Monero ha subido y más o menos se encuentra por aquí Zeta Cash está por aquí y Ethereum Classic acaba de despegar un poquito a 30 dólares entonces lo que Ross dice que estamos fallando en ver es lo siguiente muy probablemente el Bitcoin llegue a 40.000 o sea que invertir en máquinas de robots si esto llega a 40.000 imagínate los Satoshis lo que van a valer e imagínate tener máquinas de mil días con el Bitcoin a 50.000 a mí me gustaría tener robots de Bitcoins con el valor a 50.000 porque cada Satoshi ya no sería un dólar igual serían 30, 40 dólares al día ¿ok? ahora lo que Ross dice es cuando tú empiezas a construir un parque de GPU ahora en el cual nadie está crea nadie cree en GPU porque la minería es muy baja pero ¿qué es lo que va a pasar? los visionarios que yo me considero bastante visionario pero me considero early adopter lo que pasa es que yo ahora creo mucho en Bitcoin Network y creo mucho en las criptos la gente que empieza a construir los parques de robots ahora de GPU lo que se va a beneficiar es la dificultad de estas monedas ahora no es tan alta la dificultad es más baja que la de Bitcoin entonces este recorrido de aquí a aquí este recorrido de aquí a aquí hasta 1200 porque todas estas monedas van a llegar a 1200 y este recorrido lo que va a hacer es que cuando Ethereum Monero Zcash y Ethereum Classic lleguen a 1200 la gente va a querer robots pero cuando la gente quiera robots acordaros que Bitmain aunque esté en exclusiva con nosotros la capacidad va a ser limitada cada mes si a ti te pilla estas monedas en 1200 con un equipo de personas que está vendiendo GPU tú te haces millonario si tú arrancas a comprar tu robot de GPU cuando esto llega a 1200 pues tu efecto leverage tu efecto palanca es nulo entonces a mí Ross me dice la buena noticia Bitcoin Network es que tenemos negocios para un buen rato porque tenemos robots de Bitcoin tenemos robots de GPU y tenemos fábrica lo que la gente está fallando en ver es que cuando Ethereum Monero Zcash y Ethereum Classic se disparen para arriba porque va a pasar rápido la gente se le va a escapar comprar un Ethereum a básicamente a un mes de salario porque Ethereum cuando llega a 1500 1500 es lo que mucha gente gana la gente que va a hacer la gente ya no va a comprar Ethereum la gente va a querer comprar robots de Ethereum entonces chicos los que comencemos a construir GPU ahora no nos van a poder parar con el efecto de tener una gran red de distribución los que comencéis con GPU cuando las máquinas vayan fuerte y la moneda esté fuerte no vais a tener este efecto palanca entonces bueno esto es algo que me contó Ross y que tiene bastante bastante lógica una cosa curiosa que os puedo contar es bueno me imagino que habrá aquí muchos muchos mensajes luego los respondo pero una cosa curiosa que que me pasó en en Japón yo tengo un líder que se llama Kawai y yo di una formación a sus 10 líderes de Japón y yo les hablé de esto les hablé de GPU y les hablé de la masa tardía la masa temprana y lo vieron tan claro porque ellos estaban comprando solo Bitcoin lo vieron tan claro que cuando fuimos a un restaurante japonés a cenar vinieron con bolsas 600 mil dólares a comprar robots entonces no es que sea una frustración pero algunas veces yo me di cuenta como en Japón la gente lo pilla rápido y en países como España y algunas veces en Latinoamérica cuesta pillarlo ¿vale? entonces bueno ese es el punto número 3 he hablado de la exclusividad de Bitmain he hablado de Islandia he hablado de GPU he hablado que voy a identificar a los Master Builders para realmente construir un negocio rápido grande y que estemos en Islandia con gente comprometida con networkers potentes de otras compañías y con grandes inversores últimas cosas importantes para todas aquellas personas que os da un poquito miedo BitClub Network ¿vale? o personas que ¡ah! ¡ha caído la web! ¡ah! ¡vale! Ross o sea nosotros llegamos a Yakarta tiene un apartamento espectacular en la zona más prestigiosa de Indonesia y básicamente si supieras cómo es el estilo de vida de Ross Ross pasa de estar con 3.000 personas todos Master Builders en Japón a estar solo en su casa entonces él me cuenta que el contraste entre Ross quiere una foto Ross no sé qué el contraste entre estar con gente y estar solo es demasiado bestia entonces él dice que a él le gusta compartir con personas que le tratan como si como él es Ross o sea él es una persona igual que nosotros entonces os cuento esto porque Ross lo que hace todo el día está con el back office de BitClub abierto solucionando cosas importantes como bueno devoluciones a cosas que tienen que ver con Bitcoins porque es muy difícil delegar el manejo de Bitcoins y tiene un departamento de administración donde cuando llega un ticket support de algo un poco tonto un cambio de email eso llega a un equipo de personas que están en Estados Unidos y en Frankfurt pero cuando son cosas serias como ah tengo un amigo que mandó 3 Bitcoins y solo en una licencia 99 entonces él dice que ese tipo de cosas las soluciona él con Matt y con su hermano o sea gente que solo puede confiar él o sea gente que es familia entonces punto número 1 el 95% de todos los problemas administrativos de BitClub Network es por errores de las personas no es por error de BitClub Network entonces tenemos que hacer un esfuerzo en intentar educar a la gente bien para que no cometa errores pero lo que lo que os quería contar ahora en esta parte del webinar es lo siguiente yo estaba en el despacho con Ross estábamos hablando en plan tranquilos y él me dijo José ¿tú quieres ver las cuentas del BitClub Network? imagínense lo que yo le dije joder por supuesto me dice mira no le digas a nadie pero yo te voy a enseñar el fondo de emergencia BitClub Network obviamente sabéis que esta gente es tan inteligente que esta gente compró Ethereum muy baratos compró Monero muy baratos no fuimos nosotros los únicos que compramos cripto entonces yo lo que he podido ver en casa de Ross es el fondo de emergencia que tienen para cualquier eventualidad cualquier eventualidad que dice Ross yo no sé lo que nos podría pasar un hackeo un problema con la fábrica de Islandia una demanda Ross no sabe lo que puede pasar yo obviamente no puedo compartir con vosotros la cifra exacta del fondo de emergencia que tiene BitClub lo único que os puedo decir es que la cantidad de dinero que tiene para protegernos a nosotros yo no había visto tantos números en mi vida con lo cual yo no sé tu fe que tienes en este proyecto pero yo que siempre he dado la cara por BitClub Network y obviamente cuando vas trabajando y vas asumiendo rangos tu creibilidad y tu fe en el proyecto sube yo después de estar cuatro días con Ross en Indonesia y darme cuenta lo humano que es lo que le interesa a nosotros lo que quiere que nosotros tengamos éxito y el fondo de emergencia que tiene para cubrirnos señores yo estoy súper mega tranquilo como si la página web se cae 20 días a mí me da exactamente igual el único problema es que yo quiero meter máquinas en el sistema pero lo que os puedo decir es que tenemos BitClub Network para mucho tiempo porque la empresa está saneada tiene mucho dinero y tiene un acuerdo con Yoshi que nos garantiza que no nos va a faltar esto caje entonces literalmente señores aquí lo que tenéis es una lista una pista de despegue para literalmente llegar a Monster y lo único que necesitas ya lo tienes que lo único que necesitas eres tú punto entrenarte hacer webinars venir a Islandia hay muchas cosas y sabéis que tanto yo como vuestros uplines estamos totalmente comprometidos y te ayudaremos a tope más cosas importantes con pay a mil acciones sabéis que con el founder de 5000 y con el founder de 3500 se dan 2000 acciones de coin pay ok esto va a cambiar en breve no han dicho cuándo pero con los founder van a dar ahora 1000 coin pay ok entonces es importante pone Jesús que ya ha cambiado pues veis esto ya me lo temía yo entonces van a vamos a ir a 1000 coin pay por cada founder entonces señores esto va tan rápido que obviamente yo creo que estas acciones después en el 2018 se van a poder comprar pero señores no estamos para perder mucho tiempo la minería va a ir para arriba el 1.6 exohash no es mentira Yoshi o sea yo estuve con ellos cuatro días esta gente ha comprado las máquinas y las está enchufando y las personas que quieran reaccionar al mercado van a ir tarde los que nos anticipemos vamos a ganar mucho dinero y obviamente pues yo seguiré con los webinars de los miércoles a las 23 de los domingos a las 23 y y lo que os puedo decir esto es bastante sencillo es trabajar fuerte llevar gente a Islandia y después de llevar gente a Islandia regresaremos a trabajar dos meses más o sea enero y febrero a bloque o sea desde hoy este es el mensaje final desde hoy hasta el 16 de febrero hay que literalmente ir a Islandia con el mayor número de personas posibles ¿vale? la fábrica la abren solo para nosotros yo tengo ya soy súper colega del Yoshi y nos van a dejar estar un buen rato en la fábrica no solo vamos a ir a la fábrica sino que yo voy a armar una formación ahí espectacular las personas que vayan a Islandia o sea si llevas personas de varias líneas tienes tu libertad financiera garantizada cuando volvamos a Islandia vamos a a volver cada una a nuestras casas y vamos a trabajar durante dos meses más y haremos el viaje incentivo a Dubai o a Cancún ¿vale? ya veré haré una encuesta o ya veremos qué hacemos y después de Islandia y después de Dubai y Cancún tendrías que ser Monster si hacéis lo que yo digo que hay que hacer que llamaré a a los líderes principales para que despleguemos la estrategia cualquier persona a las que está conectada aquí puede llegar a Monster ¿ok? veo aquí en el chat que pone Carlos y Clubcoin Clubcoin señores yo estoy comprando Clubcoin es lo único que puedo decir Clubcoin yo la compré a mí me la regalaron a 27 céntimos yo la compré a un euro yo compré Clubcoins a 6 dólares o sea que yo también con parte de mi inversión estoy en pérdidas yo no estoy preocupado en lo más mínimo porque yo voy a seguir comprando Clubcoin a el precio que está ahora y sé que eventualmente Clubcoin va a ir a 10 a 12 el motivo por el cual ha bajado un poco es porque se ha retrasado más o menos un 1% el lanzamiento de Coinpay Coinpay está listo la app está ya para Android pero faltan dos detalles entonces yo estoy convencidísimo que cuando se lance Coinpay que será cuestión de semanas el valor de Clubcoin se va a disparar para arriba y la gente va a querer comprar si habéis visto Clubcoin a 6 dólares que yo lo he visto lo volveréis a ver así que recordar que recomendaciones son difíciles pero yo percibo que es mi palabra favorita yo ahora percibo que Clubcoin va a subir y yo estoy comprando Clubcoin ok entonces con esto señores recordar tener un poco de paciencia es verdad que es es una faena que la web esté caída yo estoy súper tranquilo en el momento que la activen el que primero se entere por favor que avise por los chats obviamente Ross me va me va a avisar y tenemos una empresa mega robusta con un fondo de emergencia brutal y tenemos robots ilimitados el que no llega a Monster es porque no quiere ok o porque tiene alguna creencia que se lo impide nos vemos el próximo miércoles a las 23 yo estoy ya en el proceso de ponerme en contacto con los líderes más importantes un líder no necesariamente es alguien que tenga rango un líder es alguien que está a tope y ya sé que estáis poniendo ahí me estáis señalando en verde no sé si eso es bueno o es malo así que bueno un saludo a todos voy a aprovechar estos últimos 5 minutos del webinar para leer las preguntas pero claro aquí ya hay bastante que igual os sugiero que me hagáis estas preguntas el próximo miércoles hay que poner silencio en los micres mi amigo Rey le mando un fuerte abrazo a Rey Claudia Pacheco pone carajo estamos en lo mejor y ¿qué más es importante? me gustaría que vale ok bueno ya veo que hay aquí bastantes más info sobre sobre CoinPay bueno CoinPay básicamente es el procesador de pagos va a ser la próxima Visa Mastercard hay gente dice José Porfa cuenta conmigo para lo de lo de Islandia bueno chicos un fuerte abrazo lo más importante de Tokio y la ICO bueno apuntar todo lo que no pude contestar hoy me lo preguntáis el miércoles y un fuerte abrazo a todos un placer espero que hayáis disfrutado del webinar Santa muchísimas gracias porfa como siempre grábalo y envíalo y un fuerte abrazo a todos Jesús te tengo que llamar buenas noches buenas noches